El director general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez Santos, detalló que en la entidad oaxaqueña operan oficinas ilegales que realizan trámites de visas de trabajo temporal en el extranjero. Ante ello, exhortó a la ciudadanía a estar alerta para no ser víctima de un fraude. Donde operan oficinas supuestamente que están tramitando visas temporales para ir a trabajar a los Estados Unidos o a Canadá. Lo que llama la atención es el costo altísimo que cobran para tramitar estas supuestas visas que van de 20 mil a 30 mil pesos. Es una cantidad exagerada, ya que para tramitar una visa es más bajo, alrededor de 6 mil pesos. Y eso incluye fotocopias, fotografías, costo de viaje a la Ciudad de México, etc. Entonces, toda la gente que quiera tramitar esta visa, el simple hecho de que les pida una alta cantidad de dinero ya es una señal, es una llamada de detención de que es fraude. Alertó a no dejarse engañar, ya que muchas de estas oficinas muestran permisos y sellos como los que otorgan las instancias federales. Sin embargo, aseguró que estos son apócrifos. Estas oficinas operan ciertos meses del año y desaparecen, y se van con todo el dinero y la visa no llega a los beneficiarios. Entonces, realmente todos tienen que estar alertas a no caer en manos de estos defraudadores porque son muy astutos para engañar a la gente. Demuestran que tienen permiso de la Secretaría del Trabajo Federal, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Enseñan números, enseñan sellos que son falsos, que no son reales. Aunque tengan el logo de las secretarías, hemos detectado que no son ciertas. Rufino Domínguez señaló que para tramitar la visa no es necesario un intermediario, pues este proceso es personal y su costo no rebasa los 10 mil pesos. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar a oficinas que presenten este tipo de anomalías. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión, Jessica León.